... ... Los concejales tienen que bajar. ¿Quién es el que está a cargo de la presidencia del Consejo Deliberante? Raúl Díaz, vicepresidente. ¿Quién es el que está a cargo de la presidencia del Consejo Deliberante? 94.000 pesos de impuestos a una sociedad de fomento. Vangas de delincuentes, 94.000 pesos de impuestos a una sociedad de fomento. Se quieren quedar con los clubes, se quieren quedar con las tierras. ¿Vamos coletina? ¿Quién es el que está a cargo de la de Alcantara? ¡Tenemos la promesa de una amenaza nueva! ¡No vengas amenazada! ¡No vengas amenazada! ¡No vengas amenazada! ¡No vengas amenazada! Bueno, acá, fíjense que no está ni el presidente, ni el vice, ni el recontra vice, no hay nadie. No hay nadie. Hoy tendrían que iniciar las sesiones. ¿Por qué están acá trabajando? Perdón, perdón, ¿y la policía quién custodia? ¡A nosotros! ¡A los vecinos! ¡No, porque allá afuera hay matones de Menende! ¡Está la barra de merda a pleno allá afuera! ¡No, no, que seguro cuando esté la de concentración los trajeron para ellos! ¡A la barra de merda los trajeron para ellos! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ahora la policía nos está cuidando! ¡Se ha portado muy bien! ¡Hasta ahora ya no está cuidando! ¡Hay un compromiso de cuidar a la gente! ¡Igual los chicos que están cuidando a la gente! ¡Bueno! ¿Saben de qué manera nos cuidan a nosotros? ¡Vamos! 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 El intendente, esos son los que van a accionar. Por eso, quédense tranquilos que la policía está de nuestro lado. ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! Si pasamos lista... Bueno ya está! ¡Andrés Patricia nos está! ¡No, ausente! Arguello Cecilia nos está! ¡Ausente! ¡Arias Pablo Pedro está! ¡Ausente! ¡Ausente! ¡Beltrán Walter Alberto! ¡Ausente! ¡Canosa Mauricio! ¡Ausente! ¡Ausente! ¿Viene? Rendich Pablo Fernández ¡Ausente! Menéndez, Karina, Isabel, Ausente Troncoso, Marcelo Ariéz, Ausente Torres, Beatriz, Ausente Garayo, Ausente Ponce, María Rosa, Ausente Aríbanos está, Ausente Cocusa, Ausente Códera, Ausente Terreira, Ana Graciela está, Ausente Mercado, Ausente Cerremos con sesgo Ausente No hay nadie Blanco está presente No La 24 con secales, uno solo Uno solo con huevo Vamos a descontar del día No, lo cómico es que hoy iniciaban las sesiones en el Consejo de Liberales y no vino ninguno No, no vino ni culo Me faltaron tres ¿Quién? No, Ausente Faría Ausente No hay nadie No hay nadie Y yo te diste a Roberto, no te que se vio No hay nadie